¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está un poco lejos ¡Ay! Está chino de sueño Estás tranquilizado un montón Eso sí está ya re tranquilo La hembra es la que queremos ¡Ay sí! Te estás durmiendo Te lo ves un poco Y no te lo dices Yo no te lo dices La pucía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, verena es mucho ¿Cuánto se ha sucedido? Horrible Horrible, horrible Si le ponemos telas en los troncos y evidentemente es acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ella se deja cojado? ¿Qué pasa? Se lo voy a sobre tomar no sé si necesito O sea, se pincha, te araña un poquito No sé si necesito No se me vienen No se me llaman O sea, no se me llaman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí me llaman Y ahí me llaman He llaman No se me llaman Al que me llaman ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman ¿Puedes dar una foto?